¿Qué es la Universidad de Durango? Mi nombre es David Chocón, estudio ahorita en este momento la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Durango y pues apenas estoy entrando, tengo 20 años. Bueno, pues para los que no lo conocen, pues es el famosísimo Chavo de las Empanadas que se hizo pues ciertamente viral, te hiciste viral en Facebook pues con tus ventas que la verdad están muy buenas las empanadas. ¿Me puedes decir cómo fue que empezaste con las empanadas? ¿Cómo surgió este proyecto tuyo? Bueno, pues básicamente tengo un tío que es repostero y él solía pues entregar en ciertos puntos y en uno de ellos era una cafetería donde yo trabajaba. La cosa es que es un trío más o menos lejano, pero ya cuando pues empezamos a hablar y nos vimos y fue como el clásico, ¡eh tío, cómo está! y eso. Y de repente me dijo, oye, justo he tenido un chavito que me ayude con las empanadas y con ciertos pasteles que haces, bueno, ciertos panes que haces. Y yo dije, va, pues está bueno aprender esto. Ya de pronto pues yo le empecé a ayudar, yo le empecé a ayudarme, he ganado un poquito de dinero con eso y en eso me dijo, oye, ¿por qué en vez de yo pagarte, tú no me ayudas? Te dijo que usas mi cocina, haces tu propio producto y luego ya lo vendes. Y pues así fue como lo hice, él me enseñó básicamente a hacer las empanadas. Ok, y ese proceso, bueno, ese gusto por la cocina, ¿siempre lo has tenido? ¿O tuviste que aprender desde cero todo el proceso o fue difícil? Pues realmente no fue tan difícil. Yo es que mi tío y yo siempre lo hemos dicho, cualquiera puede hacer ese tipo de empanadas. Este, y la verdad, nunca he tenido como que esa pasión en plan de, ah, cocinar. Pero sí, sí tenía esas ganas de aprender porque la verdad pues dije, nunca lo he hecho, pero voy a intentarlo. Y aparentemente pues salió bien. Bueno, ya hablando de pues tu viralidad que se hizo en Facebook dentro aquí de algunos grupos de la WASH, pues muchas personas yo vi que lo compartieron. ¿Cómo fue para ti eso, el hacerte viral dentro de la universidad? Que ya todo el mundo te conozca prácticamente y pues que muchos pidan tu producto. Pues la verdad, quieras o no, sí me ayudó bastante el hecho de hacerme viral porque ya era como, simplemente la gente quería conocerme precisamente para saber por qué me hice viral. En plan de, pues tan buenas están. Y ya nada más pues, ah, el chico de las empanadas, oye, ¿tú detrás? Sí. Ah, pues dame unas cinco, dame unas, una, una, dos. Y la verdad sí me dio como que el subidón porque las secretarias, los alumnos, profesores, era como, vi tu nota, quiero probarlas. Incluso había gente que se ponía en contacto conmigo en Facebook de Juárez, que vino exclusivamente nada más para probar las empanadas. Y yo decía, ah, no puedo decir. No, no, tú dame. No, está bien. Y bueno, ahorita nos estaba, bueno, me estabas comentando que el proceso, como te traen las empanadas, ¿nos puede explicar un poco? Que me dijiste que te lo traen a cierta hora, ¿no? Sí, es que básicamente, como te dije, yo, mi tío me presta su cocina. O sea, ahí es donde tiene un horno industrial con seis charolas. Yo si lo hiciera, por ejemplo, la cantidad de empanadas, ¿qué hago? Si las hiciera en mi casa tardaría como el triple o bastante más. Y ya lo que él hace es, yo llego, lo ayudo a hacer las mermeladas, lo ayudo a hacer las suyas, hago las mías y ya pues las dejo ahí en el horno. Él simplemente, pues yo ya me vuelvo a mi casa, me duermo, él se encarga de sacarlas y traérmelas. Porque, por ejemplo, pues yo no podría guardarlas en mi casa porque mi horno está ahí en chiquito, no entrarían, ¿sabes? Y pues lo vemos como bastante, pues un movimiento bastante bien porque él vive aquí bien cerquita y por el trabajo se tiene que mover. Así que pues le quedo de pasar. Y ¿cuántas empanadas vendes al día más o menos? Pues normalmente vendo 100 empanadas diarias. ¿100 empanadas diarias? Sí. ¿Y con esto cuánto llevas? ¿Cuánto tiempo? Pues ya voy para casi un año y medio, ¿sabes? O sea, es que esto lo empecé básicamente desde que estaba entre tercero y cuarto de bache y pues desde entonces no he parado. ¿Y a futuro te visualizas como que haciéndolo más grande o siguiendo con esto o qué ves? Pues a futuro sí me gustaría más que nada, no una panadería como tal, pero sí abrir un tipo café donde pues la panadería sea exclusiva del café, ¿sabes? Pues lo único que podría decir que me gustaría invertir a futuro. Entonces, ¿dirías que es como tu proyecto ideal o...? Yo podría decir, sí. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, por tu tiempo y pues más que nada decirles que consuman su producto, que la verdad está muy bueno. Está muy bueno, muy rico, calidad, precio, todo excelente. Y pues la verdad, mis respetos para este proyecto que tienes y pues éxito espero y sigas con esto y pues en todos los proyectos que te planees. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de la entrevista y pues cuando gusten, sigan, pueden seguirme también en la página de Facebook Empanadas del Prieto por si necesitan pedidos exclusivos o algo. Ahí la vamos a poner. Aquí. 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 Aquí.